Este año, el Bachoque de Irún, la casa navartenea del número 11 de la calle Mayor, cumple 15 años y sigue siendo, como lo fue el primer Bachoque inaugurado en la Plaza Ordán y Biaz de casi 100 años, el referente del nacionalismo en nuestra ciudad. Pues de mucho trabajo. Intentamos trabajar para Irún y evidentemente para todos nuestros vecinos, pero nos cuesta poquito a poco. Es una casa abierta a todos los ciudadanos, reconocida por la variedad de sus actividades culturales, conferencias, exposiciones y otras iniciativas de carácter social promovidas por Irungo Egi, Foro Irún 21 o la Sociedad Gastronómica Navartenea. De esta manera, el Bachoque se ha convertido, a lo largo de estos 15 años, en un lugar cercano y en un lugar de encuentro para todos los irundarras. En principio tenemos el Foro Noguita Bat, que se dedica un poquitín a organizar cosas sociales, luego están las juventudes, que son Egi, que es un grupo de jóvenes que trabajan un poquitín por mirar un poquitín cuáles son las preocupaciones de los jóvenes de Irún y hacemos diferentes actividades como, por ejemplo, fomentar el euskera, que es algo que nos importa y luego, como cualquiera, discutir un poquitín cuál es la problemática de Irún. Esta sede la inauguró oficialmente Xavier Arzayud el 16 de mayo de 1993. ¡Gracias!